...lo que es gotitas de Jesús, ahí en la colonia Chictú. Así fue, para gloria de Dios, eso fue maravilloso. El día de ayer estuvieron ahí, aquí en el Vical. Y créanme que cuando yo vi las fotos, y ya subieron fotografías, los que tienen curiosidad ahí, pues esta es la parte de la iglesia, pues algunos hermanos también tienen esas fotografías, pues déjeme decirle que yo vi casi, no lo supe contar, pero aproximadamente como 40 niños que estaban escuchando la palabra del Señor, no incluyendo las personas adultas que estaban allí. Y créanme, yo me siento contenta porque como yo escribí por ahí, ¿verdad? Se ve el espalda del Señor en este ministerio, porque ha nacido el corazón de Dios. Y pues yo me gozo, no sé, usted también está bien, ¿verdad? Y créanme que yo me siento contenta porque algo principal que debe haber en toda iglesia es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así pues, qué bueno que los niños desde chiquitos están siendo excluidos, que desde chiquitos se les están enseñando la palabra de Dios. Así pues, el día de ayer tuvieron la visión de mi hermano, porque están trabajando en eso. Y pues ahora quiero que vean ahí la presentación de gotitas de Jesús. Gracias. 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 Gracias.